Por estar conmigo Con orgullo lo digo porque sabes escucharlo Porque lo has entendido y compartes amigos esta forma de cantar Oe, es sentir de una fama A son de una guitarra rompe mi garganta queriendo cantar Yo quiero decir en esta bulería Y ya lo que digan es tu alegría Y ya lo que digan es tu alegría Y ya lo que digan es tu alegría Yo le lloré Oh, ¿por qué me has aplaudido? Y has cantado conmigo cuando había que cantar Oh, con orgullo lo vivo Tú has sido el motivo que me pudo alejar Oh, es que sentir las palmas Al son de una guitarra rompe mi garganta Queriendo pensar Yo quiero decirte en esta bulería Y cada otro día es una alegría Oh, es que sentir las palmas Al son de una guitarra rompe mi garganta Queriendo pensar Yo quiero decirte en esta bulería Y cada otro día es una alegría Y cada otro día es una alegría Jose deté en esta bulería